Mañana 31 minutos, vamos a actualizar en estos momentos los datos que da a conocer el Ministerio de Salud con los contagios, los nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Vamos a hablar que según reportan, 4,531 nuevos casos tamizados registrados o pruebas realizadas. De estas, 581 personas han sido ya dadas como casos confirmados registrados y 22 personas han perdido la vida. Retomamos los datos, aquí tenemos los casos activos estimados para hoy 13 de noviembre, según se reporta, los casos activos son 6,558 casos. Aquí tenemos los casos acumulados en la parte final, desde hace 8 meses exactamente, hoy se están cumpliendo 8 meses que se dio a conocer el primer caso en Guatemala. 8 meses después se reportan 114,123 casos en nuestro país de COVID-19 en esta pandemia, 8 meses de pandemia y tenemos los datos. Pero la noticia alentadora en todo ello son los casos recuperados estimados, los casos recuperados estimados son 103,685 los casos recuperados. Pero la noticia no muy alentadora, las personas que han perdido la batalla en estos 8 meses, 3,880 personas. Las personas que han fallecido a causa de COVID-19, 3,880 personas. 8.33, vamos un contacto con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos hablaremos de más temas. Por supuesto, recuerda, somos Telediario Al Amanicer, a través de Canal 3, el Super Canal, en transmisión simultánea por TN23 y Chapin TV.